El Centro Creativo Plural y Leo realiza vacaciones creativas para los niños y jóvenes del municipio. Esta actividad se basa en diferentes propuestas artísticas en pro del aprovechamiento del tiempo en las vacaciones de fin de año. Las vacaciones creativas son talleres que se les estarán ofreciendo principalmente para los niños y los jóvenes para ayudarlos a crear nuevas habilidades y también para que puedan estar en las vacaciones haciendo cosas creativas. Algunos de los talleres que se estarán ofreciendo son de chef, dibujo y origami, tejidos de mandala, entre otros muchos. Estas importantes iniciativas se hacen a fin de promover el buen uso del tiempo libre e incentivar a la gente para que se acerque y así pueda fortalecer las habilidades en distintos ámbitos culturales y sociales. Es una buena actividad porque pienso que puede ayudar a los jóvenes y a los niños a identificar actividades que les gustaría hacer en un futuro o en qué les gustaría concentrarse para trabajar o ayudar a otras personas. Se extiende la invitación a toda la comunidad guarneña que se unan a estas actividades y se acerquen a las instalaciones del Centro Creativo para ya hacer la respectiva inscripción que será abierta hasta el día viernes 30 de noviembre. Una invitación para hacer los talleres que van a empezar este lunes 3 de diciembre hasta 14 de diciembre acá en Plural y Leo.